¡Hey! ¿Qué tal, panitas? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar rápidamente de las RL. Sí, de lo que sería, bueno, en verdad, desafío de 20 victorias. Antes se llamaba desafío de RL de las 20 victorias. Ahora, que el desafío cambió. Si habrán visto algunos de mis videos anteriores y el short que subí, había otras recompensas. Antes era prácticamente casi todo oro. No había este mote exclusivo. Este mote antes se encontraba, si no estima el en el desafío de las 20 victorias de 2018. Desafío. Ahora vas a poder conseguir este mote si logras, obviamente, las 20 victorias. Si no llegas a 20 victorias, llegando a 18 te consigues esto, que la verdad va muy bien. Y luego acá en medio tenemos los comodines de élite, que a mí me parece que está bien, pero tampoco nada del otro mundo. Te dan en total para mejorar que una carta y media. Es como, me da como... Te dan acá abajo 100.000 de oro, lo cual no me parece nada mal, pero no es nada del otro mundo. El cofre de acá es un cofre épico, que creo que pudo haber sido otra cosa, no sé. Es como que tengo sentimiento de encontrar con esta... Con esto... O sea, como que me parece que todo está bien hasta acá. Y luego acá es como que... Y luego acá es como que... Está muy bien. ¿En qué consiste esto? Porque además también puedes ganar una insignia. Esta insignia que yo tengo de la de 2021. Como ven acá, desafíos RL. Bueno, desafío 20 victorias de la RL 2021. 18 victorias en el desafío. Ese fue mi mayor récord en el desafío. Yo llegué a lo que sería ahorita mismo el cofre. Mi idea obviamente esta temporada es pasarlo. Es llegar a esas 20 victorias para conseguir el emote. Pero si tú llegas como mínimo a las 17 victorias, no a las 18, sino a las 17, te estarían dando lo que sería la insignia de ese RL. Como mínimo. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, si alguno de ustedes quiere también la insignia, tengan... O sea, y no pueden llegar a esas 20 victorias, por lo menos tengan como que, bueno, al menos llegué a 17 y me voy a conseguir la insignia. Esa es una de las opciones. Lo otro. Mazos. Hay un detalle. Nosotros hemos preguntado a los creadores de contenido, hemos preguntado en el Discord de creadores de contenido Supercell. Y por ahora no nos dicen exactamente qué tipo de mazo podemos usar acá. O sea, la idea es que tú uses tu mazo normal. Pero lo que no sabemos es si está regulado con los grandes desafíos que puedes usar las cartas evolucionadas, si las arqueras evolucionadas van a estar. De momento lo que sabemos es que van a estar como hasta ahora estuvo el torneo real. Que el torneo real estuvo, si no estoy mal, con todas las evoluciones, excepto las arqueras evolucionadas, y tenías al campeón. Por lo cual, puede que se mantenga así, como también puede ser que coloquen las arqueras evolucionadas. En tal caso, en cuanto a mazos, hay diferentes. Miren, sinceramente vamos a ver, la gente va a preocuparse por ganar y van a haber muchos mazos random. Sí, obviamente va a haber mazos con mucha skill, pero muchos mazos van a ser de este estilo. Golemcito, así a todo poder. Bueno, algún mazo de noble como este que están acá viendo. Lo más seguro es que haya muchos mazos con el principito, porque la carta está bastante fuerte, así que úsenla. Otra cosa muy importante que vamos a hablar ahorita es con respecto al paseo de batalla también, porque el paseo de batalla nos puede ayudar. Fuera de eso, si están las arqueras evolucionadas, obviamente este mazo, o bueno, este también lo pueden usar si no es necesario tener las arqueras evolucionadas, pero este tipo de mazos donde tenemos las arqueras evolucionadas, capaz tengan algún cambio. Este, por ejemplo, no va con arqueras evolucionadas, sino va con caballeros evolucionadas. Es una variante con arqueras evolucionadas. Pero el punto es de que la mayoría de mazos van a ser de este estilo. Chispitas, Golem, algún tipo de noble, este mazo de globo hielo. Los mazos van a ser así. Yo igualmente voy a estar trayendo los mejores mazos que vayan saliendo, así como día a día voy a estar publicando algún mazo en específico para que los vayan viendo. Voy a tratar de ver si puedo subir por lo menos doble video o por lo menos un video y un short en cuanto a mazos general de lo que sería de las 20 victorias. Luego si habrá algún que otro mazo diferente, yo igual aquí no tengo mucho más. Mira, habrá también algún mazo así de este estilo. Pero la mayoría de mazos va a ser bastante rancio. Va a ser muy raro algún mazo de, no sé, minor control, si puede que haya, que esté bastante fuerte. Y ahorita hay algunos que creo que tienen algunos de los jugadores que están ya bien arriba. Creo que Juis tenía uno. Bueno, Ballesta. Esto seguramente lo vamos a ver. Creo que Basotto tenía uno de minor control. Mira, veremos algo de este estilo. Esos son el tipo de mazos que nos vamos a ir encontrando. Pero también tengan en cuenta que para estos desafíos siempre terminan saliendo dos o tres mazos que terminan siendo muy fuertes. Que los jugadores perfeccionales se han estado guardando y que de repente funcionan un montón también contra otros mazos que están saliendo mucho contra en el desafío y que le hacen counter. Entonces, vamos a ver mazos nuevos también. Es lo más seguro. Y lo otro es con el pase de batalla. El pase de batalla de esta temporada yo pienso que vale la pena. No tanto solo por lo que trae. La verdad, yo digo que siempre está bien, pero es demasiado caro. Que son unos 10, 11 dólares en dólares, pues, en euros. Son unos 15, si no estoy mal. Pero este desafío, la última vez que lo jugamos con el pase de batalla también lo podías reiniciar varias veces. Lo podías reiniciar varias veces teniendo el pase de batalla. Si no lo tienes, te va a costar unas 100 gemas. Yo recomendaría si tienes la posibilidad y tenías dudas de comprarte el pase de batalla, esta es la opción. Hasta ahora se han mantenido igual. Es lo que nos han mencionado y se va a reiniciar como todos los desafíos. Hace mucho tiempo no se podía. Tú entrabas al desafío, tenías tres oportunidades y luego se perdía. Lo más seguro es que también, independientemente de cómo sea este desafío, nos den tres oportunidades gratis. Y luego de eliminar esas tres oportunidades gratis, sí lo tengamos que reiniciar con gemas. Es lo más seguro. Así que de inicio no vas a necesitar como tal el pase de batalla. Consejitos rápidos para no hacer el video más largo de lo que ya es cuando juegues el desafío. Uno. Juega con un mazo que sepas usar, que hayas practicado antes. Y el desafío empieza el día miércoles. Yo estoy grabando hasta el día hoy lunes, pero empieza el miércoles porque quedan una hora y trece, un día y trece horas. Mi recomendación es el miércoles no juegues. El miércoles va a estar todo el mundo, los pros, Anavan, Benihu, Rubén, Morten, Mohamed. Todos van a estar desde el primer día para decir yo fui el primero que lo logró. El jueves los rezagados que no lo pudieron lograr y el viernes ya sí, menos gente animal. El desafío dura cinco días hasta el 20 de noviembre. Así que tienes bastantes chances. Puedes empezar capaz el jueves a la noche o el viernes desde temprano a intentarlo y tendrías viernes, sábado y domingo como para terminar el desafío. Pero bueno, muchachos, sin más, esto es todo lo que tienen que saber de las RL creo que no se me escapa nada. Dejenme en los comentarios qué les parecen las recompensas. Obviamente yo quiero el emote porque no lo tengo. El cofre obviamente ayuda pero la verdadera es que tengo todo maxiado me da un poco igual, sinceramente. Y lo que más me llama es el cofre y obviamente el emote que sé que todos lo queremos tener. Sin más, muchachos, déjenme en los comentarios qué les parece el desafío. Si tienen alguna duda o pregunta también me la pueden dejar en los comentarios y los espero en el siguiente video de Clash Royale. Ah, y por cierto, también voy a estar en stream haciendo obviamente el desafío en directo. Así que cuando empiece el desafío nos vemos en directo tanto en mi YouTube morado como por acá en YouTube. Así que suscríbete, activa la campanita y ahora sí los espero en el siguiente video.